¡Suscríbete al canal! ¿De Madrid? ¿De Villa Real? ¿De Barcelona? Te amo, papito. Dile a mi amigo. Deja presentarte a mi amigo de España. Ya. Ya me están retando besitos. Respeto a mi papá. Preocupante. Queda corto porque estos videos que fueron tres transmitidos este fin de semana en vivo por Instagram de Nicole Moreno nos hacen pensar qué sucede. Preocupante transmisión. De cuidado, Michael, porque la primera de estas es de tres transmisiones que justo el equipo incluso supo que estaba haciéndola y la captamos. Pero nos damos cuenta de muchas situaciones que no debiésemos nosotros, sus seguidores, conocer. Como por ejemplo que ahí le está mintiendo a su padre con quien está hablando. Luego vamos a entrar al detalle de la última transmisión donde su hijo la llamaba desesperadamente. A ver, son tres transmisiones. Una del día sábado, dos del día domingo. Dos transmisiones desde su casa, una desde el negocio que ella identifica de su mejor amigo. Nicole no estaba hablando con ningún amigo español. Estaba transmitiendo en vivo transmisiones que además después, por lo menos una de ellas quedaron alojadas. En Instagram también la transmisión en vivo quedó guardada. Transmisiones donde se transmitían llamados telefónicos como por ejemplo el que le hacía a un tío para decirle, Nicole, por favor, no dejes guardar esta transmisión. Hay gente que la está vigilando. Estamos viendo imágenes del papá. En todos los videos aparece el papá de Nicole. Ella en dos por lo menos le dice, saluda a mis amigos españoles, tranquilo, no estoy transmitiendo. De verdad el papá con una cara de, como ya he apestado, el hijo también. En una transmisión le pide, mamá déjate transmitir, mamá no hagas eso. Una situación que si bien los primeros dos videos, y los primeros tres videos hasta la mitad del último por lo menos tuvieron un apoyo casi absoluto de la gente por las redes sociales. Después sucedió algo en el último video que hizo que la gente la criticara bastante y ya les vamos a contar con eso. Ale, ¿qué te pasa a ti con esto? Yo buscaba información acerca de este nuevo fenómeno, ¿no? Que es la adicción que vive también la gente común a las redes sociales. Pero cuando nosotros dijimos que esto podía ser peligroso, de que alguien que estaba en un tratamiento psiquiátrico empezara a tener acceso a su celular, mucha gente nos tildó de exagerado, de que nos metíamos donde no correspondía. Y seguimos metiéndonos donde no nos corresponde, parece. Lo que pasa es que estamos preocupados y es verdad. Yo, ese día, de hecho la primera vez que hablamos nos criticaron muchísimo. La segunda vez ya empezó a escribirnos gente que decía que ellos habían tenido tratamientos similares a los de Luli y les habían prohibido durante más de cinco meses acercarse a un celular. Entonces, escucha, ahora yo soy súper respetuosa de tratar de entender lo que puede estar haciendo la clínica, los profesionales que la están tratando y por alguna razón, ¿no es cierto? A lo mejor a ella le dieron cierta, yo trataba de entender, ¿no? Que le habían dado a lo mejor cierto acercamiento con las redes sociales. Pero esto está claramente Luli mintiendo. O sea, acá ella le miente a su propia familia. Entonces, la verdad es que es bien preocupante. Porque, chuta, tú dices entonces si ella necesita mentir es porque no está autorizado. O sea, aquí no está dando la razón. No está autorizado que ella se acerque al menos a hacer transmisiones en vivo, que es justamente lo más fuerte de la adicción a las redes sociales, porque tú estás en vivo y en directo transmitiendo tu vida. Entonces, la verdad que aquí me parece que estamos ante algo que de verdad que nos preocupa a todos. Oye, ¿pueden determinar, Ale, lo que tú señalas, Roberto, una vida con condiciones perjudiciales para la salud? La gente habla de que hoy en día hay un fenómeno en que personas no pueden defenderse ni siquiera en la noche de estar posteando en todo momento. A través, claro, es como una fobia, ¿no? Tiene un nombre específico. Nanofobia. Nanofobia. Muy bien, Michael. Pero esto combinado con el otro factor, de que ella está saliendo de este tratamiento, que además a mí lo que más me preocupa, como si yo era Luli... Ojo, no sabemos si está saliendo. Bueno, no sabemos si está saliendo, seamos más específicos. Es que ella, sin querer, queriendo, no se da cuenta que transmite conversaciones privadas con su familia. Con el padre que está en el lugar, con el tío, con el hijo que la llama a desesperar el domingo cuando ella estaba en este local de San Bernardo para preguntarle dónde estaba ella para irlo a buscar. Escucha, a mí me da rabia porque yo pensaba igual que la ley y lo comentábamos acá públicamente. Dije, puche, qué rico. De hecho, tuvimos hasta un debate bien acalorado con Claudia Smith diciendo, pucha, qué bueno, se está mejorando, le están dando también la posibilidad de que esté en sus redes sociales, de que pueda, en el fondo, poco a poco normalizar su vida. Pero claramente nos damos cuenta que no era así, pues. Claramente nos damos cuenta que finalmente ella está desafiando, bueno, como lo dice el que sea los doctores. Y lo que siempre digo, pues, o sea, finalmente no se haga nada que toda la familia, que sus cercanos quieran que se recupere. Si ella no lo quiere, pues, si ella en un principio no quiere de verdad, de corazón, lograr esta recuperación, es que yo creo, a ver, puede ser, puede ser, pero ya qué más puede hacer la familia, la familia ya está entera con ella, la ha apoyado en esto, pero ya nada más puede hacer si ella es mayor de edad. Pues recordemos, cuando hablamos de esto del caso de la clínica, y ahí recuérdame, Michael, bien, o corrígeme, ella no entra a la clínica con su consentimiento 100%, como que finalmente la iban, entre comillas, un poco obligada, ¿o no? O sea, el papá habló muy breve, él habló con los medios, y él dijo que fue una decisión que tomaron ellos, como padres, pero conversada con Nicole Moreno, esa es la versión oficial que ellos entregaron. Pero claramente a ella le quitaron el teléfono, o sea, había un tema de... Hay algunas opiniones que quiero compartir, por ejemplo, yo le pregunté esta mañana, mientras venía al programa, fue el tiro con Osvaldo Duque Lanati, a una psicóloga, y me decía que era muy peligroso esto, porque podía hacer que las personas que a lo mejor tuvieran un trastorno de personalidad, creyeran que la realidad es la que viven en las redes sociales, y que no es la que están viviendo, llámese como en el mundo real, y una en el mundo digital. Y que podría incluso detonar el... me dice Macarena Carrasco, me dice, podría determinar altos estados de ansiedad, estrés, y en muchas ocasiones incluso podrían llegar a alejarlos de la felicidad, porque están basando la búsqueda del cariño en alguien que no conocen. Claro, y también recordemos que Luli ha estado harto tiempo alejada del fondo de sus amigos, de su familia, de sus seguidores, y quizás también esa soleada la hace que se quiera comunicar. Puede ser también eso. Y otra cosa que, bueno, yo no había visto este video, me da mucha pena verlo, nosotros pensamos que estaba súper bien, como teníamos la esperanza de que ella estuviera súper bien, y ahora vemos que Luli está enfrentando todavía esta situación junto a su familia, vemos también algo positivo, que está junto a su padre, y ojalá que salga pronto de esto. Y también la gente cuando vea en las redes sociales este tipo de videos y cosas, no la agreda. Sabemos que hay redes sociales que son muy dañinas, muy violentas, y vemos una persona que está tratando de recuperarse, entonces tratemos de empatizar con eso y no mandarle mala onda ni agresividad a las redes sociales. Yo soy una persona que busca en la vida siempre transmitir optimismo y buena onda, pero perdona, Nati, que tenga que corregirte, pero está su padre ahí y no sirve de nada. O sea, está su papá en la misma habitación el día que hace la primera transmisión, y le miente, le dice, papá, no, estoy con un amigo de España, Barcelona, ole. ¿Y qué va a ser el pobre padre? Mucha de sí, de tomate. No, y dice, de Madrid, Villarreal, Barcelona. O sea, ya es como... No está a punto. Está en una burla. Y uno cuando ve esto, ve estas transmisiones tan vagas, se pregunta, ¿por qué no está en la clínica? Es complicado, yo también me hago la misma pregunta, o sea, claramente Luli no está bien, se nota que no está bien, pero yo también me gustaría un poco entender, también un poco entender a su familia, ¿no? Si bien es cierto, uno puede decir, está el padre ahí mismo, uno puede entender de que los papás no entiendan sobre este tipo de cosas, no entiendan sobre lo que es una transmisión a través de Instagram, no entiendan, o a lo mejor de verdad crea que está hablando con alguien, eso para mí es súper normal. Ah, que el papá le crea que no... El papá le cree que está hablando con la persona. Obvio que sí, claro, porque no la está viendo como nosotros. Nadie... No, y el papá está en un box de otras cosas, ¿qué es lo que es tan importante? Pero ese es el problema, ¿no? Que en sus transmisiones vemos que no está bien, pero la única que se da cuenta es ella, entonces ahí voy. ¿Ella realmente se da cuenta de todo esto? ¿Se da cuenta de que probablemente también en la clínica la pueden estar viendo? Si le prohibieron tener el celular al lado, ella hace una transmisión en vivo donde mucha gente la ve, entonces siento como que ella quiere demostrar algo o a lo mejor no entiende lo que está realmente viviendo. Lo dice en la transmisión y de hecho, a ver chiquillos, yo me quiero agarrar de las palabras de la Jenny porque sé que puede sonar súper duro y acá no estamos para enjuiciar a nadie porque básicamente no conocemos la realidad al hueso, pero tampoco dornemos la realidad. Acá hay un tío que la llama mientras está en la transmisión porque le dice, te vi en la transmisión, Nicolcita, no suba nada, no haga esto. Tiene un hijo, tiene un hijo que tiene redes sociales, que le pide. Yo no sé si decir que los papás no sirven de nada, pero sí, da la sensación de que los papás vieron como una lucha perdida, como que tiraron la toalla y no lo estoy enjuiciando, pero da la sensación de que es como ya no pudimos con esta niña. O sea, ¿te imaginas el tremendo problema tiene su padre? Y puede ser, es que me imagino cómo lo va a estar pasando, pero puede ser que también como Nicol tomó las riendas económicas de su hogar, que ellos a lo mejor se sienten menospreciados al momento de poner orden, no sé, pero... ¿Qué sucede? Bueno, atención, buenas tardes Chile. Buenas tardes, ¿cómo se nota? El video que estamos viendo, que corresponde a la primera transmisión, que son 50 segundos, no lo alcanzamos a captar, precisamente se ve así porque fue muy inesperado, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa? Cuando sale este video, obviamente un equipo de intrusos se mantiene alerta las 24 horas de cada día del fin de semana. Y es así como logramos captar una segunda transmisión de manera absoluta y completa Jennifer Warner, de la cual hemos dejado extractos, ¿ya? Es muy impactante, yo diría muy dolorosa también. Es que ¿sabes lo que pasa acá? Todos podemos tener una opinión muy personal de cómo vemos esta realidad. Cada punto de vista tiene un trasfondo, pero yo quiero que el público también sea capaz de evaluar. Chiquillos, voy a invitarlo a ustedes y a nuestros telespectadores para que revisemos esta segunda transmisión, que fue pública. Miren, 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 miren. Comamos todo. Bueno, así, día domingo, disfrutando. ¿Algo más? Esta era la tercera grabación que la realizó justamente en San Bernardo, en el local que ella confidenció en la transmisión que era de un amigo, que fue el que le dio por primera vez un trabajo. Ahí ella estaba acompañada en este local de San Bernardo, que es como una suerte de negocio de barrio, con juego, con una vitrola, por lo que subentiendo, porque pone música, ella deja el celular fijo en una máquina, empieza a tomar helado. Pero hay una segunda transmisión que quizás va a dejar mucho más claro el contexto que yo quiero explicarles, que cuando me avisen del switch la vamos a poder revisar. Pero la verdad es que lo que llama poderosamente es que ella, sin querer, queriendo, yo creo, no se da cuenta que cada comunicación que tiene con su entorno más íntimo sale al aire. O sea, la llama su hijo. ¿Cómo tú dices que eso no se da cuenta? No sé si se da cuenta. ¿Cómo no lo sabe? Tenemos la segunda transmisión. Vamos a mirarla, por favor, al público que se manifieste a través del Twitter. Hola, tío. ¿Cómo estás? Encantado, solo arte. Encantado igual. Mire, mire, tengo la balita acá, tío. ¿Ves? Oye. Estoy con la balita. Nicolás, no publique nada, porque yo estaba metido en Instagram, no publique nada. No, yo no voy a publicar nada, tío, no se preocupe. Porque, porque si no va a salir mal evaluada, porque el hombre te tiene que estar monitoreando. Tiene unas personas, él tiene unas personas. Sí, pero que, si sé que tengo una periodista adentro de, pero no entiendo por qué. ¿Por qué es normal? Porque quieren ver si usted cumple. ¿Por qué quieren ver? Yo era mi ex, y sobre todo el último. ¿Se levantó ya o no? ¿Se levantó ya o no? Ya, no quiero, no quiero hablar, tío. ¿Mi guaguita se levantó? Tío, estoy hablando con usted y estoy con la mano tiritando. ¿Se levantó ya? ¡Oh, mío, voy a hacer deporte! Ya, pues, te estoy esperando. Me lavan los dientes, ahora me acabo de despertar recién. Nicolás. Sí, por el apoyito. Sí, mi guaguita. Ya, entra al baño, se dupla. Y se dupla. Sí, estoy llenando la de latina. Ya. Y ahí se viene. ¿Ah? Y ahí se viene. Sí, me voy al tiro. Toquelo, toquelo. ¿Con su mamá? Sí, mi mamá. ¿Va a comprar cigarras? Ya. Necesito, cuida. Ya, lo quiero, lo amo. I love you. Thank you. ¿Dónde está mi magnífica? La quiero ahora. Ahora. Yo soy una Barbie, chicos, miren. Uy, la tina, la tina se está llenando, sorry. O casi. ¿Qué? Mini, soy una niña. Después me caigo. Viva, mini, viva hablando. Mamá. ¿Qué, mi amor? Nada, estoy hablando con un amigo de España. No estoy transmitiendo. No estoy transmitiendo. Ah, esto, sorry. El chico que quiere arrendar este departamento. Solo que tiene eso. Mamá. Vale, buen día. Te amo. Pero te voy a leer el mensaje de la gente. Y sale un buen día a cada uno. Ya, chiquillo, le quería dar las gracias a todos por este gran apoyo. Yo me debo a ustedes. Y si soy lo que soy, es por ustedes. Querida, las imágenes son elocuentes, demasiado evidentes. Se nota lo que habíamos relatado ya anteriormente a nuestro público, ¿no? El llamado de cuidado de un tío que le da instrucciones, que eso sale absolutamente al aire. Luego muestra a su hijo, acostado en la cama. Ay, a mí me parece... Ay, no sé qué decir. Es que como que quedo... Estoy impactada. Porque, a ver, me parece varias cosas. Vuelve a mentir. Le vuelve a mentir a su hijo, diciendo nuevamente que está hablando con un amigo de España. Y ya entendemos entonces... Y nos vuelve a quedar claro que ella no tiene autorizado hacer esto, al menos dentro de su tratamiento. Yo entiendo que no esté en la clínica. Yo, al revés que usted, hay gente que necesita estar en su casa. Y eso yo lo he vivido con personas que no tienen que estar internados y que pueden seguir su tratamiento desde sus casas. Hay gente a la que le queda mejor ese tipo de tratamiento. Pero con chaperón. Y uno no es nadie para decir lo contrario. Generalmente es con chaperón. Pero es que a lo mejor su papá es su chaperón. Ya vimos que, de hecho, el papá era el primero que entraba con una cierta autoridad a decirle qué está haciendo, ¿cachai? Lo que pasa es que ella es mayor de edad. Te paga la clínica. ¿Qué vas a hacer tú? Como papá o como mamá. Yo, de verdad, cuando ustedes delante estaban diciendo que parecía que los papás hubiesen tirado la esponja, yo ya la habría tirado también, creo, como mamá también. Estamos hablando de una mayor de edad. Si ella no es capaz de entender que necesita ayuda, chuta, esto es más peligroso todavía de lo que pensábamos. Porque es ella la que tiene que entender que necesita ayuda, no su familia. O sea, lamentablemente los tratamientos psiquiátricos son así. Tiene que la persona tener la voluntad de salir y para eso el primer paso y el más importante es entender que tienes un problema. Y aquí claramente estamos frente a una persona que no entiende que ella tiene una especie como de adicción a las redes sociales, porque ya imagínate esto de estar mintiendo. Es súper claro de las personas que están, o sea, yo no sé cómo llamarlo, pero de verdad, o sea, le miente al papá, le miente al hijo. Que claramente el hijo ya es un adolescente, por lo tanto no quiere aparecer en las redes sociales menos de su mamá, ¿cachai? Y por lo menos la experiencia que como mamá puedo decir que tengo es que tu hijo a una cierta edad ya no quiere aparecer contigo en las redes sociales. Es como que se fuera a meter con su mamá a una fiesta, ¿cachai? Entonces, de verdad que, pucha, me da pena, me da realmente pena. Sí, y ¿sabes qué? También tenemos que ponerlo en los zapatos de Luli. Quizás nos parece una realidad muy lejana, quizás ustedes tienen algún amigo, familiar que vivió una situación parecida, pero nadie está ajeno a esta situación. Uno nunca sabe si en la vida te puede pasar que una situación difícil, algún fallecimiento, alguna crisis te pueda detonar una enfermedad mental. Estamos viendo una persona que está enfrentando eso, que estuvo en la clínica, no sabemos tampoco las razones por las cuales sale de la clínica. Quizás no tenía más dinero para pagar, quizás tomó una decisión como familia de no seguir ahí y hacer el tratamiento en la casa. No sabemos esa realidad, por qué sale de la clínica. Pero sí tenemos que empatizar con ella, primero porque no sabemos cuándo nos puede pasar a nosotros. Se puede detonar, a cualquiera le puede pasar. Entonces, empatizar con ella y si ella publica alguna cosa en sus redes sociales, mandarle solo buenas energías. También agradecer a todas esas personas que le ponían fuerza a Luli, vamos Luli, porque ella también ha enviado un mensaje como que ustedes, por ustedes estoy aquí. O sea, ella también ha enviado un mensaje bastante fuerte. Entonces, también pedir a la gente que si ven sus mensajes o sus publicaciones en las redes, le manden esa buena energía a Luli. Son 757 mil personas las que la siguen en Instagram, Osvaldo. Y cada día van a ser más, yo creo. Y cada día van a ser más. Está Karina Sofía. Nos está escribiendo a Karina Sofía y nos dice lo siguiente, qué pena, dice, pero ahí toda la familia debe tener tratamiento. Es la única manera de sanarse. Yo lo viví y lo hicimos de esa manera, fue un éxito. Claramente lo que tenemos que pensar ahora es cómo encontrar una solución. Yo no sé hasta qué punto las redes sociales son el problema. Porque si bien es cierto, nosotros podemos darnos cuenta del estado de Luli, de las cosas que hace, son a través de las redes sociales. Pero en las redes sociales en sí, Luli no ha cometido ninguna falta más allá de su incoherencia. No sé si me entienden. Luli no ha intentado hacer nada más. Luli se ve desconectada de la realidad. Y en esa desconexión de la realidad, no sé cuál es el fin de Luli. Solo responderte esto. Cuando yo a una persona es adicta, por ejemplo, al alcohol, el alcohol no es el problema. Obviamente el alcohol es un síntoma. El gatillante. Es un síntoma de que hay algo más profundo en tu ser. Y cómo lo canaliza también. Cierto que tienes que sacarlo. Entonces, pero en el caso de Luli parece ser que su única manera de sentirse plena es estando en contacto con su red social. Pero ese no es el problema real de Luli. Por eso te digo. Es solamente el canal. Por eso lo equiparo al alcohol en un alcohólico o a la droga en un drogadicto. Entonces, por eso eso es. Yo creo que cuál es la solución a este problema. Yo solamente veo que en las redes sociales ella canaliza su problema y nos muestra de cierta forma cómo va su tratamiento o su falta de tratamiento. No sé cómo será. Yo no sé cuál es el problema real acá en Luli. ¿Dónde nos centramos? ¿En la prohibición de las redes sociales? ¿O a lo mejor en hacer creer de que a lo mejor la televisión o la sobreexposición de ella? No entiendo. No sé si ustedes me pueden entender a mí también porque yo quiero tratar de entender a Luli cuando ella logra transmitir y por qué ella debe mentir para transmitir. Es que hay una cosa que yo quisiera preguntar también, a lo mejor si alguien me la puede develar. Porque hay un informe, Michael, cuando Luli está hablando con el tío, el tío le dice algo así como, te están observando, te están mirando. Acuérdate que ella dice, sí, tengo una periodista. Como que yo subentiendo, solo como telespectadora de esa transmisión, que todo el mundo pudo ver, que hay alguien que está observándolo desde la clínica, que le dieron como una pasadita, una liciente de salir unos días, y que la estaban mirando si es que ella estaba cumpliendo con lo que ellos le habían solicitado. Se puede entender eso. También Luli habla de que sus ex... Voy a leer el tuit y te doy la opinión, ¿ya? Ya. Porque la niña no está escribiendo. Mira, dice lo siguiente, la Dani. Yo opino que le falta cariño a la Luli y que la tomen en cuenta. Por eso sé eso, para que se den cuenta de que existe. Si es adicta o no a las redes sociales, efectivamente estamos hablando en supuestos. Me imagino que de alguna forma, si no le prohíben eso por completo, es porque el problema no viene por ahí. Yo entiendo cuando la Nati habla de que hay que empatizar con Nicole, pero también ella necesita a alguien, y no sé si en su familia está esa persona, que le diga las verdades como son. Y me da la sensación de que todos empatizan mucho con ella de repente, y que todos la cuidan mucho, y que nos da miedo en el momento de decirle, déjate de transmitir, nos da miedo ir y quitarle el teléfono. ¿Sabes cuántas veces se lo han dicho, Michael? Pero es que de repente tú no tienes que decírselo, tienes que quitárselo. Y ahí es donde uno dice, ¿quién la maneja? ¿Quién la cuida? Chiquillos míos, tenemos la tercera transmisión en puerta, quiero que la veamos, esto fue el día de ayer desde San Bernardo, aquí está Luli. La tercera transmisión en la Perla es un tipo de fiesta, quiero que la venganza. Miren, venga, venga. La mamá, todos. Buenas noches. Diado, vindo. Discutando. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Qué dicen los chicos? ¿Qué recorberto te puedo ver, Laura, su grande? Sí, ven, Laura. ¡Otra! ¿Qué viene ahora? A ver, te ves muy linda, sin maquillaje, gracias y sin pestaña. Y mi pelo, miren, me ha crecido un montón, no, no me lo corté. Muchas gracias, chicos, por sus mensajes y todo. Pronto se viene un nuevo proyecto externo a todo lo que he hecho actualmente. Estoy muy contenta, muy feliz. Muy, pero muy feliz, de verdad. Con su apoyo. Hola, enfermita. ¿Cómo estás? Yo estoy perfecta. ¡Feliz! Muy contenta con todo. ¿Cuál es tu problema? Cuéntame, te puedo ayudar. De seguro. Bendiciones. Ay, yo que también quiero un bebé así. ¿Quieres tener una niñita luego? Vamos a ir. ¿Ah? No. ¿Pero le voy a tener un bebé de nuevo? Te escaparon de esa nada. Yo, por mí, tendría cuatro. Como las cuatro babies, pero cuatro hijos. Ay, loca. Estaba mal lenta. ¿Y los chicos siguen jugando acá? ¿Este es todo? ¿Este es un clásico? Voy a cortar el video y responderle a una personita que da lo mismo como se llama. Mira, linda. Para ser madre se necesita llevar un hijo acá. No tan solo acá. Mejor no te voy a responder, pero ¿sabes qué? Yo soy la madre y yo sé en qué momento lo voy a ir a buscar, ¿ok? Adiós. Muchas gracias a toda la gente que se está conectando en este momento. Porque ya me tengo que ir. Les dejo un beso muy grande. Un feliz domingo a cada uno de ustedes. Yo me voy a buscar a mi hijo y a hacer deporte. Mira, a hacer deporte. Así que, fitness. Chicas, les recomiendo el fitness. Con mi hija ahora vamos a ir a hacer deporte. Ya que él acaba de hacer un poco de... Oye, el final de este llamado tiene un montón de comentarios negativos, Michael. Y tú hablabas de que hubo un antes y un después de la relación de la gente con Luli. Porque el hijo la llama, ¿no? Es que hay una parte que no mostramos, ¿verdad? Porque yo no entiendo en qué momento cambia. Discúlpame, yo no había visto el video entero. Y lo que nosotros mostramos, a mí no me queda claro en qué momento. ¿Por qué la gente empieza a insultarla? Hay una parte, efectivamente, que nosotros no la mostramos. Porque es un llamado telefónico del hijo de Nicole Moreno, menor de edad. Donde ahí es cuando cambia la recepción de la gente. El hijo que le estaba diciendo primero, mamá, ¿dónde estás? Mamá, te estoy esperando. Mamá, ven a buscarme. Eso ella lo muestra todo. Todo lo muestra. Y la gente hablaba mucho del tono de preocupación que tenía el hijo. Después vamos a desarrollar. Sí, de eso y más. Queremos que ustedes opinen. Todos los detalles al regreso de la pausa. No se cambien. Ocupen el hashtag el día de hoy para participar y salir al aire. Vamos y volvemos. No se cambien. En una semana más me dicen que se confirman los nombres. O sea, no hicieron caso. Efectivamente estaban atrasados. Y en una semana más ya conoceremos cuáles son los próximos nombres del humor. Me dicen además que hay 50 nombres en carpeta. ¡Pesas! ¡Ya han puesto a mucho cuáles son los próximos nombres! ¡Aún yo cuáles son los próximos nombres! De esos más de 300 que se presentaron que estábamos hablando. Hay 50 nombres en carpeta. Y están manejándose a tal nivel Porque no quieren que Intruso se los cuente otra vez Porque todos los años lo contamos Lo está manejando Solamente Alex Hernández Está manejando los nombres Que finalmente serán Los que se van a echar a la pelea Entre muchos Me dicen que se han presentado Y están en esa carpeta Pero espera, Ale ¿Tú nos vas a contar los que quedan Dentro de ese grupo de 50? Exactamente, no tengo los 50 Pero tengo algunos conocidos Y de los que nosotros incluso hemos hablado Que nos gustan Hay políticos Hay algunos que yo creo que se han metido En la política Hay buenos por humor en la política ¿Uno que se viste blanco y que cobró caro? ¿Uno que se viste blanco y que cobró caro? No, el que se viste de blanco y que cobró caro Me dicen que mientras esté Alex Hernández ahí No va a volver ahí Ya les cuento por qué Hoy ya les contaremos Entre los muchos momentos Del clásico del humor Siempre hay un clásico, ¿no? Charola Pizarro Estarían teniendo De los clásicos en el humor Uno de los que habría presentado su show Es el Charola Pizarro Otro de los que el año pasado Estuvo a punto de ir Pero que al final optaron ¿Se acuerdan? Por Jaja Calderón Nancho Parra Nancho Parra Nuevamente esta caseta Pero tengo una pregunta Si tú te ofreces Me imagino que tu valor igual baja un poquitito ¿No? Pero que esto es como un casting Que tiene que hacer con todo No, no, no Y pregunto no solamente por los dos que dijiste Porque también por Estefan Kramer Que es un humorista Que siempre lo han buscado Que debe borrar sus billetitos Pero si ahora se ofrece Mira, parece que entre los que te ofrece Te ofrece como que parten en 6 millones siempre Como que es el que siempre le tiran 6 millones Le tiran al tiro A todos Y que algunos se sienten ofendidos Y no vuelven mal Bueno, tenemos entonces Les dije Charola Pizarro Nancho Parra Bueno, tal Pancho del Sur También estaría entre los clásicos Que están planteando Me dicen por ahí Y esto que yo no lo conozco Me estoy reservando a las mujeres para el final Porque me parecen las más interesantes El postre siempre para el clásico Claro Impact Show Impact Show Uy, me suena Pero no los cacho bien Yo también Sentía que era una foto Yo también Yo también No, no Pero ellos no son los que estaban En un programa de televisión un tiempo Ah, parece que sí Que estuvieron No creo estarlos confundiendo Pero que tuvieron una participación Más menos estable Entre comillas En algún programa de televisión Según su nombre Parecerían como de estos Que son así como Más bien Que vienen como de la tradición Del humor callejero Pero no sé Claro Estoy segura No me atrevo a decirlo Porque es solo su nombre Lo que me hace recordar eso Y de las mujeres Son dos nombres Que nosotros hemos barajado ¡Ay! ¡Vámonos! 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 ¿Me hablan de? ¿De quién? ¡Ay! Yamila Reina ¡Oh! Y Belén Mora ¡Oh! 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 Esos serían los dos nombres De mujeres Que en este momento Están en esa carpeta ¿Qué podría ser? A Megan A Megan le pasó Gente ya está clásica Adicta Mike Que quiere saber más Quiere ver los capítulos Y por supuesto que Si tú estás siguiendo Una continuidad Y te quitan tu capítulo ¿Qué haces? Lo que pasa es que ayer Ayer era un día Muy importante para Mega Ellos durante toda la semana Ojo El nuevo programa de reportaje Que también se ve muy bueno Se quedan en negro En medio de un reportaje De ahora noticias Mucho, mucho rato Y ahí la gente Empezó a reclamar Después Mega Lo que hace es una explicación Dice que el estreno Del programa de reportaje Por lo que no se va a emitir Y tampoco iban a emitir El adelanto Que después por las críticas Y el alegato de la gente Si lo subieron A su página de internet De hecho Ahí uno ya puede ver El adelanto exclusivo Yo ya lo he Michael Y tú publicaste O no compartiste Un stories de Gary Medel Que estaba viendo Al padre Reinaldo No, no, Robertino Fue Roberto Sí, perdón Seguramente Gary Medel Cuando vio que la transmisión No estaba haciendo mi tía De haber dicho ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el canal? ¿Qué sucede? Claro Oye, hasta Gary Medel Viendo la teleserie Todo el mundo Todo el país Viendo la teleserie Oye, pero nuestros pecados Además de tener un muy buen guión Supe que sigue por seis meses más Ustedes cansaron eso Sí, por 2018 Todo 2018 Y ya los actores Están preparándose para eso Y una tercera temporada Y una cuarta Y una quinta Ojalá Bueno, qué cosa más rica Que te alarguen los contratos Que te den más Y abundancia Buena onda Pero yo me pregunto ¿Este impacto Habría sido igual Con teleseries como Por ejemplo Amores de mercado O machos O brujas Sin el impacto Que hoy se vive En las producciones televisivas Con las redes sociales Taleta del sol No Chiquillos Tenemos un informe Del impacto De las teleseries Y lo que provocan Hoy En nuestra pantalla Mira, aquí está Bien Ay, que está buena La teleserie de Mega Hablamos nada más Y nada menos Que de perdón A nuestros pecados Que por estos días Ha revelado Varios acontecimientos Importantes Que rondan A la popular Villa Luis Señor Sí, el capítulo Ayer estuvo increíble Estamos muy contentos Muy felices Por el apoyo De la gente Me van a matar Así que Agradecerles a todos Espero que nos sigan viendo Que esto se viene Para largo Y se viene mucho 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 Y es que Posterior al partido Que dejó un sabor amargo En todos los chilenos Mega presentó Uno de los capítulos Más trascendentales De la popular teleserie Más conocida como PNP Que estuvo marcado Por la muerte de Elvira Caracterizada por Katina Uberman Quien fue asesinada brutalmente Por el malvado Armando Quiroga Interpretado por Álvaro Rudolf Además de otros secretos Y hechos revelados Que marcaron un antes y un después En esta historia ambientada En los años 50 Hashtag la gran verdad Grandes pérdidas En muy poco tiempo Tío Mega No vamos a perdonarte Estos sonjetas Adiós Elvira Dos pérdidas en un día Hashtag la gran verdad Y es que Los fanáticos Del drama de Mega No dejaron pasar Un segundo Para manifestarse A través de las redes sociales Siendo los memes Los protagonistas De la catarsis De los usuarios Que posicionan A PNP Como líder En el horario prime Este no era el capítulo Que debían dar Después de la eliminación De Chile Tendrían que haber puesto Una p*** más alegre Hashtag la gran verdad La Elvira Haciéndole honor A la selección Lo tuvo todo Bajo su control Pero en un descuido C***o Hashtag la gran verdad Los argentinos Juran que estamos llorando Pero en realidad Estamos todos Viendo perdón A nuestros pecados Hashtag la gran verdad Hashtag la gran verdad Estamos en un momento Todos en shock Creo que tal vez La trama también Es interesante Algo un poquito Más oscuro Creo que trata Un poco de eso Entonces me parece Que por ahí La gente también Enganchó Pero creo que Básicamente Es que el mega Está como con un éxito Rotundo Con la Con el área dramática Sí, algo nuevo Algo nuevo Igual Perdón A nuestros pecados Le viene viendo bien Hace mucho rato Lo está rompiendo Hace rato Por eso mismo Ha tenido alargue Y todo Así que estoy feliz Por mis compañeros Y por todos los que Trabajan en esa teleserie Que le está yendo bien Pero nada de eso Habla de que hay un trabajo Que está bien hecho Y que estamos todos Con una energía propositiva Y con ganas de hacerlo muy bien Para que el público También se lleve lo mejor Contento Como con la sintonía Que está teniendo el canal Y también con ganas De que los otros canales Repunten Porque finalmente Es importante Que se sigan haciendo Proyectos nacionales Más allá de A quién le va mejor O peor Quién gana en el rating Creo que Es necesario Que sigamos haciendo Producciones nacionales Que no se sigan cerrando proyectos Que repunten los otros canales Para que también Haya más pega Para todo el mundo Y que tenga tan buena aceptación De parte del público también Quiere decir que son temas Que trascienden Quiere decir que son temas Que identifican a las personas Así te lo hacen sentir También en la calle Los comentarios que te hacen Entonces Que bueno Es un desafío Hay que seguir trabajando Más y más duro Para poder sorprenderlos Porque queda harto todavía ¿Será que el éxito De Perdón a Nuestros Pecados Se ve reflejado A raíz de las redes sociales? ¿Qué hubiera pasado Si estas plataformas virtuales Hubieran existido En tiempos De las afamadas producciones Como Machos O Amores de Mercado? Sí pues quizás Cuántos memes Hubiesen existido En ese tiempo De todas maneras Ahí había harto tema Aparte que también En ese tiempo Cuando no estábamos Tan open mind Igual en esa teleserie Se trataron hartos temas Que eran un poco transgresores Para ese tiempo Entonces Sí pues seguramente Hubiese tenido Harto arrastro En cuanto a redes sociales Muy bien Buena teleserie Bien escrita Bien actuada Una buena teleserie Siempre reconocida por la gente Y la gente hoy día Tiene ahí sus teléfonos Con lo cual se manifiesta Así que muy bien ¿Crees que este melodrama Califica para posicionarte En el top 5 De las mejores teleseries nacionales? Ahí está Nosotros tenemos Nuestro estelar Franjeado Que va todos los días Que es mentira Verdad Un aplauso Un aplauso Un estelar Franjeado A la televisión Sin era Dios mío Todos los días De 10 a 12 Oye Y con estupendos panelistas Una conducción ágil Y que todos los días Nos trae grandes entrevistas De las cuales nos nutrimos Quienes formamos parte De la televisión Es verdad Y yo debo decirles Que se pudrió todo ¿Qué pasó? Tengo pena Porque se acabó el mito ¿Qué mito? El mito ¿De negro whatsapp? No El negro whatsapp Si existe Michael Es que fue engañado Ninguno Tal como sale ahí Las imágenes El mundo Y que a Karin Incluso Le pagaron por el beso No Le pagaban por seguir Cometeando por el mundo Esto es la gran mentira De la gran mentira Es que se nos cayó todo Después de esto Y yo lloré en vano Con ese final entonces Después Después del desfalco De carabineros Que se me cayó Mi institución Más respetada Esto es otra de las cosas Que más daño Me ha hecho en mi carrera ¿Cómo pudo ser Ale Valle Que se hayan prestado Para esto? ¿Sabís qué? Estamos hablando De un engaño De un ninguneo Estamos hablando De lo que pasó Con amor ciego Que este fin de semana Nos enteramos De que todo Fue falso ¿Sabís qué? Para mí esto Uno más o menos Intuye que los realities Son un poquito manipulados ¿No es cierto? Que pasan cosas De este estilo Pero esto para mí Es como el mayor engaño En la historia De la televisión Porque la base La base era Que supuestamente Cari iba a elegir A su príncipe azul Y ahora sabemos Que eso no es verdad Lo pillamos De hecho Michael Dejó de ir al colegio Para ver ese final No, no Que te lo dan de noche Te lo dan de noche Te lo dan de noche Pero ojo Un engaño Que claro Uno puede decir Y suponía Como dice la Ale Que de repente Cari no estaba tan encantada Con el mundo De hecho el beso Que fue muy bien pagado Por lo que contó Bajo Mulí En el primer plano Era un beso Bien desabrido Era un piquito Un tocón Nada más Si yo hubiese pagado Eso exijo Le paso con lengua No, no Es que acá Claro Edmundo Era el único ciego De este reality Era el único Que efectivamente El que le ponía el nombre No sabía El que le ponía el nombre El nombre El que no sabía El que no sabía que a Cari No solamente le pagaron Porque lo escogiera a él Básicamente le están pagando Porque escoge a Edmundo Varas Le pagaron por mantenerse Más tiempo En el reality Recordemos que este editing show Se alargó debido a su éxito Le pagaron adicional a ella Le permitieron salir Un tiempo de vacaciones Y también En la cara Le dijeron a Edmundo Varas Nuevamente Lo que era un mito Pero yo un poco sabío Que Cari Todo el proceso de amor ciego Lo hizo enamoradísima De otro hombre Que no precisamente Estaba ahí encerrada Y estaba en una relación Estaba poluleando Para ella fue trabajo Para Edmundo Varas Mientras ganaba 50 mil pesos Solamente por esta participación Era un engaño A su corazón No solamente Lo ningunearon Por lo que le pagaban Sino que hay que decir Al público Que Cari Con esa relación paralela Que tenía Luego se casó Tuvo familia Es el que Actualmente El padre De sus dos hijos O sea Que dolor Mati Esperarse Que uno fue Un juguete Un títere De los hilos De la televisión Si pero lo que En algún momento Probablemente le provocó Un gran dolor Porque yo creo Que él estaba Como enganchado Enamorado De Cari La quería en ese minuto Hoy día le está provocando También ganancias Porque Y también ha sido Una excelente estrategia La que ha hecho Edmundo Porque se ha sumado A varias polémicas A través de las redes sociales Porque por ejemplo El mismo fue el que escribió Preguntando si realmente Le habían pagado a Cari O había sido Un momento de verdad El mismo lo escribe En sus redes sociales Y así también llega A primer plano A recibir la respuesta De Vasco Mulián Que en capítulos anteriores Había comentado con respecto Al triunfo de Adar Valero Que finalmente había sido escogido Que no había sido El que justamente había ganado Que entonces Todos salieron a negar A desmentir a Vasco Mulián Incluso a Nakazone Eso te iba a decir Que Nakazone en el informe Un telefónico Desmitió a Vasco Mientras montaban a Vasco Y sus caras Pero Nakazone Pero Nakazone no estaba A cargo de No, no Pero es que Él mencionó Que Nakazone Era el que le pedía Él mencionó A Nakazone No a que sigue Que Nakazone Era quien le pedía Que cambiaran las notas Y bueno Álvaro lo desmintió Pero Álvaro era el que Recibía las notas Él no tenía como saber Pero Sergio Nakazone A través de un telefónico Pero Roberto Después de todo lo que No hemos enterado Nos falta saber ¿Qué más? No, yo estoy mal De verdad Yo estoy mal O sea, de verdad El mundo ha sufrido mucho Yo creo que Esto no es justo Esto no es justo Porque No, de verdad Yo lo digo Porque Vasco Mulián Fue el que lo llevó Vasco Mulián Fue el que le prometió Cuando estaba ejecutivo Según lo que comentaba El mundo Y ahora Vasco Mulián Lo echa al agua Más encima En pantalla No, pero igual Bueno, parece que Lo único real En ese reality Era lo mal Que cantaba el mundo Pero fuera de eso Es como tranquilo Pero fuera de eso Entonces estamos hablando De que todo Por lo menos En el tramo final De este reality Todo fue inventado Para el mundo Así es Todos sabían Menos el mundo O sea, recordemos Que acá Yo me muero Es como la mujer Estralada Que sabe todo el vecindario Que pariós Que doloroso Él como que Quiso ponerse La venda del amor También En algún minuto Acá Se va a caer Ah, la venda del amor Sí Porque no No hay porción No hay porción No hay porción Que ver Pablo Nos contó acá Que en el viaje a Francia Donde hacían La venda del reality Él se escapaba Y tuvo una especie De relación De romance De pololeo fugaz Con Cari Bastia Lo que nos confirmaría Que Cari Le fue infiel A su pareja Realmente No Pero mal Cari Ay, música tensa Por favor Que ha habido A la habitación Yo me acuerdo Que ha habido A la habitación De Cari Que habían tenido Encuentros Mientras el mundo Estaba planeando Las cartitas de amor Que le iba a dedicar Más adelante O sea Cari Más bolosa Que Jennifer ¿Le cuesta una buena? Ya Bueno Porque el mundo Habla en el En primer plano Habla todo Es todo entretenido Un saludo a todas ellas Habla de un productor De Canal 13 Que era como Como pariente Del pololo de Cari En esa época Que después terminó Siendo su marido Padre de sus hijos Carlos Luz Claro Y habla de Tito Fuyú Que era jefe De nuestro jefe En aquella época Y que incluso Alguna vez tuiteó ¿Se acuerdan Que una vez tuiteó? Respecto de esto Y nosotros lo leímos al aire ¿Te acuerdas? Sí, sí Yo me acuerdo No me acuerdo mucho Lo que decía Pero yo me acuerdo Que él escribió Y que lo leímos Al aire y todo Porque Ya no está En televisión Según entiendo Tito Fuyú Entonces claro Él está viendo esto Desde afuera Y es la persona A la que yo más le creería Porque no tiene Nada que perder Digamos Con contar la verdad Creo que fue cuando Cuando dieron Este programa Donde mostraban Reality.doc Reality.doc Ahí fue que Hablamos sobre esto también Porque siempre existió Harto mito alrededor ¿No es cierto? De que era apagado Y que era evidente Que Kari como que le daba Hasta asco A los inversores mundos Y la cara Yo no sé cómo Michael lloró Con esa escena Así la cara De actos de Kari Pero sí Se notaba a través De la pantalla Ni siquiera Fue una crisis ¿No habrá sabido Del engaño? ¿Quién? La Kati Cogales ¿Qué era la animadora? Sabíamos que Kari Era la animadora ¿Hacerte honesta? No creo Yo creo que esas cosas Se guardan Entre los productores Que están en los puestos Más importantes Pero hasta que A Cárter Félix Sabían que se están En el Opa Es que ellos sabían Porque Kari Con los dos había tenido Se notaba que le gustaban Mucho más O Cárter O Félix Cualquiera de los dos Mucho más Que el mundo Ahí se escuchó La voz del pueblo Porque la gente Quería el mundo con Kari De cierta manera La voz del pueblo ¿Era por bullying? ¿O era porque realmente existía? Porque hay mucha gente Que de repente Quiere que en una pareja Se cuente Pero solamente por Por decir Esto es imposible No, no Era de verdad Por la lucha Era como el sueño Es que era como Una lucha de clases El encuentro de clases El encuentro de clases El joven La princesa y el tapo Era como un poco El titán ¿Cierto? Exactamente Era como una historia Muy mágica Que querían vendernos Y bueno La gente Nadie se la creyó No por nada Fue como señalaba Michael Unreal En un dating show Muy exitoso En sintonía ¿Qué pasa ahí arriba? Queremos darle El premio Sanguchito de palta Al señor Vasco Murián Que sabemos Que está viendo intrusos Un gran premio Un gran aplauso Para Vasco Redoblen de tapones En la mesa Fuimos a buscar A Edmundo Varas El viernes A primer plano ¿Y qué pasó? Y faltó bastante poquito Hay que decirlo Tranquilo papá A Cari le habían pagado Por el beso Nos sentimos Profundamente decepcionados Y tenemos un informe Jennifer Warner ¿Cuándo? Lo vamos a revisar A la vuelta De esta pequeña Pausa comercial Vamos a la tanda Volvemos al tiro Vaya No sé Chao Por favor Una nueva polémica de la farándula retro Es lo que nos entregaron El viernes pasado En primer plano Edmundo Varas Estuvo de visita En el estelar de televisión Instancia que aprovechó Al máximo Incluso desclasificando Algunos secretos Del reality Amor Ciego En donde participó En 2008 Con tan solo 25 años A casi 10 años De la misión Del reality Que nos tuvo A todos expectantes Para saber Con quien se quedaría Finalmente La princesa Cari Bastías Hoy nos enteramos Que no habría sido Más que un tongo Televisivo Detalles que también Fueron aportados Y confirmados Por el ex ejecutivo De televisión Vasco Mulial Edmundo ¿Tú sabías Sobre las irregularidades Como por ejemplo Cari salía de la casa Que fue unas vacaciones Que se le pagó Harta plata Para la vuelta Que Cari estaba Apoligando con un señor De apellido Lound Carlos Lound ¿Tú sabías Edmundo? Que se le pagaba Semanalmente a Cari Para que continuara En el reality Que el beso final Entre Edmundo Y la princesa Estaba arreglado Y con pago monetario Para ella Además de que Estaba emparejada Al momento De entrar al programa Fueron algunas De las verdades Que se contaron En primer plano ¿Cómo se habrá sentido El mundo El día que se enteró De esta cruel verdad? Yo me vengo Desayunando con el tema Yo no tenía idea Que efectivamente Había un pago De por medio Yo no sé si es verdad Yo creo que Bueno Nacasoni Dio una entrevista Vía telefónica Y desmintió el tema Pero sí Efectivamente Yo creo que Carolina en su momento Yo creo que Ella Creo que para ella Era un tema Más que un tema De encontrar amor Creo que era un tema De trabajo O sea Todos sabemos que Bueno Después con el tiempo No se da cuenta De la relación Que tenía con el hermanastro De Tito Fuyus Que era un productor De Canal 13 Y que lo tuiteó En oportunidades Y ustedes mismos Lo emitieron En el Twitter Así que Pero bien Son cosas que Son parte del pasado Y creo que Lo mejor que me puedo Haber pasado en la vida Es que ella Es que ella Me haya elegido Y que ella Haya podido Rehacer su vida Pero efectivamente Con el tiempo Uno se va desilusionando De las cosas Porque yo entregué Mi corazón Entregué Mi persona Mi honestidad Mi lealtad Hacia el programa Y siento que Al fin y al cabo Fui engañado Nomás Es lamentable Pero me quedo Con una sensación Para mí En lo personal De tranquilidad Porque fui auténtico Y eso fue lo que Cautivó El corazón De ella Y el de la gente La semana pasada Nos enteramos Que en protagonistas De la fama Se habían arreglado Las notas Para que Álvaro Valero Fuera el ganador Ahora Quedamos sorprendidos Al saber la verdad Que había Tras Amor Ciego ¿Será que todos Los realities Tienen su arreglo De por medio Para hacerlos Más llamativos? Mira La verdad Yo No lo creo Bueno Al menos Fue mi percepción Junto a mi madre Fue un reality Completamente distinto Yo nunca participé De un reality Como este De este estilo O como más Doble tentación Que era buscar Una pareja O tener El vínculo De amorío Por ahí Y en el mío En mi caso Yo vi muy real Las cosas Yo vi que me encierro De cinco o seis meses Que estuve ahí Fue real Yo no creo Que el reality Sea manipulado Por lo menos Hecho por Nakazone Que es el único reality Que estuve yo Pero creo Que cada uno Supuestamente Tiene como Un perfil No que te pasa Un perfil A que uno Tiene que actuar Un perfil No puedo comprometer Porque Pagan muy bien Para que mañana Necesito hacer otro Prefiero no quemarme Pero a ti te toca Haber alguna situación Similar La gente no es tonta La gente sabe Pensaron alguna vez Que el beso entre Cara y Edmundo Podría haber estado Arreglado Creíste alguna vez Que Carolina Bastías Realmente se enamoró De Edmundo Varas Te pasó Suena la campana de oro ¿Por qué? Y Joe Jonas Se casa ¡No! ¡Así es! Yo lo sabía Eres de fortuna Los Jonas Brothers Ahora con carrera Por supuesto Solita Los que vinieron Los que no habían venido A tocar a Chile Postió en su propia Cuenta de Instagram Ella dijo sí Y la futura esposa Con la que llevan Una relación De un año Porque se conocieron En noviembre del 2016 Es una famosa actriz ¿Así es? Es la actriz De Game of Thrones Que tiene el nombre Sansa Sophie Turner Es la mujer comprometida Con Joe Jonas Bueno Muchos recuerdan Por supuesto Por los Jonas Brothers A este cantante Y la reconocida actriz Dijo que sí Hicieron esta publicación Se confirmó La relación que tenían En enero del año pasado Y bueno Ahora están muy felices Comprometidos Y de hecho también Nick el hermano De Joe Hace una publicación En sus redes sociales Y los felicita Porque están todos Muy contentos De hecho puso Lo siguiente Puso ¡Ah! Felicidades a mi hermano Y a mi hermana política Por su nuevo compromiso Los amo mucho A ambos Así que todos Hicieron parte De esta tremenda celebración Porque el mundo Del espectáculo Está de fiesta Con este compromiso A mi lo que me llama Poderosamente la atención Y quería preguntarle Al mejor panel De la televisión Es que son Osvaldo Cabro Re jóvenes Porque Joe Tiene 28 Y Sophie Turner Tiene solo 21 años No que el matrimonio Había pasado de moda No que los jóvenes Querían vivir la vida loca Y andar O convivir Y no casarse Bueno pero recordemos Que los Jonas Brothers En algún momento También ellos Lo que mostraban Lo que publicitaban En un anillo De la virginia ¿Se acuerdan cuando los Jonas Brothers Andaban con ese anillo? De veras Lo había olvidado Los tres hermanos Andaban con ese anillo Entonces se ha desesperado Pero ha pasado mucho tiempo De eso Se ha pasado mucho tiempo Ellos mismos se ríen de eso Y ambos tienen también Dos de los Jonas Brothers Tienen mucha fama De hecho uno de ellos Joe Jonas viene a Chile Ahora en noviembre Junto a Bruno Mars Peloneando el concierto Bruno Mars Con su grupo TNC Entonces vamos a tenerlo Acá va a preguntar Podrían ir al aeropuerto A preguntarle ¿Qué onda con todo? Y Sophie Turner Hay que decirlo Que así está Actúa en Game of Thrones Pero para todos los ñuños Que nos gusta Marvel Y los X-Men Ella era Jean Grey De la última película O sea un personaje Apocalipse ¿En serio? En X-Men Apocalipse Ella era una de ellas Entonces me parece que Es un fololeo de moda En boca ¿Quién es más famoso hoy día? Oye que están los dos Muy famosos Actualmente Ella Él o ella Porque yo no veo Es distinto Como que todo el mundo Raya con la fe A ver Si lo podemos pensar Musicalmente Joe Jonas con su banda TNC La está llevando No pero mediáticamente De todas maneras Pero mediáticamente Yo asumo que Sophie Turner Puede ser Porque obviamente Game of Thrones Es una de las series Más populares del último tiempo Estamos hablando De algo realmente importante Y no solo por eso Imagínate Claro Justo te iba a explicar eso Porque imagínate Que el chileno ¿No es cierto? Pedro Pascal Sí, sí, sí Se hizo muy famoso Por estar en una temporada De Game of Thrones Una Sophie Turner Está desde el principio Es uno de los De los Stark Que es la familia De la cual se está relatando Su historia Básicamente Uno de los hermanos Stark Ella es Una de las que se ha mantenido Dentro de la realeza Ha sufrido mucho Y es como A ver Ella como que lleva Las riendas Del lugar De donde ellos son Que se llama Winterfell Winterfell como Invernaria No es un personaje cualquiera No es un personaje cualquiera Es uno de los Stark Y es una de las más importantes De la serie Digamos Incluso si llegara En algún momento A morir su hermano Que ya en realidad Está muerto Pero bueno No voy a contar tantas cosas Podría llegar A ser una reina Bueno Hablábamos de la popularidad Hablábamos de la popularidad ¿Cuánto Mike tiene estas fotos? Se habla del medio millón De la Oye Te voy a contar Datos con respecto A las redes sociales Porque hablábamos De la popularidad Hay una manera De medir la popularidad Es también Los seguidores En redes sociales Y está Lo correcto De hecho Val decía Yo creo que Debe ser Sofía La más famosa Ella tiene 7 millones De seguidores En Instagram Pero Joe Jonas No está muy lejos Tiene 6,4 millones De seguidores Acabo de mandar Acabo de mandar No se lo mandé Al chat Un video De una fanática chilena Que se hizo viral Y que está Lamentándose Por el matrimonio De Joe Jonas No A mí me gusta Nick Oye Y la gente Ya está como Especulando De que podría ser Una fiesta El más pulo Estilo Game of Thrones Tal como dice La revista ¿Cómo ambientada? Claro La revista Vogue Habla de esto Y dice Como es natural Y dado el poco tiempo Que ya se ha hecho público Este anuncio Mucha gente Ha empezado a especular Sobre detalles Del enlace Dónde Cuando Cómo Con quién Y esto por supuesto Constituye un misterio Aunque ya Algunos están especulando Que podría ser bello Una boda con nieve Y cierta estética medieval Porque por supuesto Tiene que ver con la serie Bueno Y perdón Antita Pero pónganle Un zapatito con real Cel Oye Porque ella Arto más alta Que él Entonces como Que Rafa le preste Un zapatito Para el matrimonio Y te estoy pensando No Pero ¿Sabes que esto? Hay alguna atracción Entre las mujeres altas Y los hombres más pequeñitos ¿Ah? Puede ser Sí Sí Puede ser Hay algo ahí Claro Y respecto a la expectación Que ha generado A nivel internacional O sea Vemos que En la foto pública Aquí ya tiene Más de un millón De likes Súper del millón Claro Le escribe por ejemplo Selena Gomez Le pone congratulations Camila Cabello Congrats O sea Están todos los artistas Comentando la foto Y realmente O sea Ha generado un tremendo impacto Porque ahora son muy jóvenes Y no se esperaba Que después de tan poco tiempo Se iban a comprometer públicamente Oye Roberto 21 años Para pusear el palito Ya está bien No no 21 años Bueno lo piso nomás 21 tiene ella Sí no Pero por eso 21 años Pero ya lo piso nomás No si se ven enamorados No Roberto Por favor No se casan ¿Qué? ¿Qué dije? No he dicho nada No he dicho nada Yo creo que es lindo O sea De verdad que Cuando conoces a la persona Que es el amor de tu vida No necesitas más tiempo Ya pero 21 ¿Sabes que es el amor de tu vida? Sí Es un impacto Hay que no seas amargo Es el amor de tu vida Mira te digo un ejemplo Mis suegros se conocieron En un verano Porque quedaron Tres meses y se casaron Y llevan como 50 años casados Claro Pero si No hay tiempo Hay personas que Deciden compartir su vida Y además Otra cosa Muchas veces no se toma la decisión De compartir la vida con alguien Porque tú estás esperando Algún proceso No sé Un proceso universitario Un viaje Quizás solvencia económica Consolidarte profesionalmente Exactamente En cambio ellos En ese sentido Están totalmente O sea No tienen nada pendiente Son estrellas famosísimas Ella de Game of Thrones De X-Men Él un cantante famosísimo Que también triunfa Con su nuevo grupo Que lo hizo con los Jonas Brothers Entonces no tienen nada que esperar Están enamorados Y de hecho también Los va para hacer En el fin de semana Ella también lleva Mucha atención por sus looks Usa muchas cosas Como de marca También es como un icono Como fashion Es muy entretenido Nati se habla De cuándo podría ser Más o menos El enlace Porque yo sé que Ellos solamente lo han anunciado Pero hay como especulaciones De estaríamos hablando En un año más Ahí me da la sensación De que cuando los famosos Anuncian matrimonio Tampoco es para dos años más Está sin el corto plazo No hay especulaciones Ahora pasa con la gente Que se hace muy famosa También Que se casan muy jóvenes Lo que tú estás diciendo Es interesante Porque yo siento Que como que esos enlaces Se dan Igual como pasa Con los futbolistas A veces Como un poco Que ellos buscan Esa estabilidad Que han perdido Porque tanto Sophie Turner Como Joe Jonas Se hicieron muy famosos Cuando eran niños ¿Cachai? Porque ella se hizo famosa Cuando era una niña Prácticamente O una preadolescente ¿No es cierto? En Game of Thrones Entonces la verdad Es que es bien Es bien fuerte Yo creo que en eso Ellos se entienden Se complementan Y lo que buscan Es como esa estabilidad familiar Que dejaron de tener Siendo muy pequeños Además lo que tú señalas Ale Es un gran punto de vista Como siempre Porque habla de que Son cabros Que han estado en el mundo Que han estado conociendo Viajando Trabajando Que ya a lo mejor Han tenido más de algún pololeo Algunas relaciones Que ya saben lo que buscan Yo creo que hoy en día La juventud está mucho más segura De sí misma Mucho más certera En tomar sus decisiones Y me encanta ¿Para qué esperan más tiempo Si ya sienten Que es el amor de su vida? No se separan Por último ¡Chao! Te divorciaste Tanta cuestión Estamos positivos ¿Y qué tal? Toma ¿Y qué tal? Porque te van a ir Viviste la piel Ahora, perdona Si andáis con una niña De castidad A los 20 y algo Lo único que querían Es casarte Yo creo Oye Pero Irán a vender Con falta Tú que sabes Tanto de música Irá algún amigo A tocar Así como Cuando Ponte tú Mi matrimonio Mi matrimonio Tocó Chico Pérez ¿Irán a ir allá Los Jonas Brothers Así o Maroon Demás que van a cantar ¿Quién irá a cantar? Lucho Para ¿O con una baile Isairo ¿Que es como amiga de ellos? No, y Demi Lovato Es muy amiga de Nick Jones De hecho nunca han tenido Han reconocido Que nunca han tenido nadie Son muy amigos Pero con Demi Lovato Son amigos Amigos Real prácticamente de sangre Pero este caso De músico, vocalista De una banda Y actriz Lo hemos vimos con Colplay ¿No? Colplay con Chris Martin Y con Winnie Fattel Que también hicieron Esta especie de crossover Entre la música y el cine Oye, espérate ¿Joe Jonas no era El que pololeó Con la Téllos? ¿Joe Jonas? ¿Quién? ¿Cuál era el que pololeó Con Taylor Swift? ¿No fue Nick? ¿Cuál ha sido Nick Jones? Nick ¿Puede ser Nick Jones? ¿Cuál ha sido Nick Jones? Bueno, yo de familia Un Jonas Una de los dos Otro dormiéndome loca Y no es verdad Capaz que no Capaz que no sea sea Capaz que yo me haya equivocado Capaz que yo me haya equivocado Artículo muy entretenido Que es Los papeles de los niños De Stranger Things Antes del éxito mundial A ver si me cuentan un poquito Y los vamos revisando ¡Qué buen tema, Ale! Mira, ahí está Billy Bobby Brown En una de sus primeras Apariciones en televisión Que fue en una serie de televisión ¿Cuál? Mi pobre angelito No No, no es mi pobre angelito Pero está mi pobre angelito Ah, ¿te cacháis? Así que era el hotel De mi pobre angelito ¿Cómo uno puede ver? Sabrina la bruja adolescente En la última película de Snoopy Claro En la última película de Snoopy Sale uno de los niños Que pone su currículum A los 12 años Tiene un currículum envidiable Esto es Once Upon a Time Esa serie gringa ¿No es cierto? Donde ella también Hizo El personaje de Alicia Ella hizo Alicia En Once Upon a Time También estuvo en una serie Que se llama Intruders Y ha tenido varios cameos ¿A qué edad partió? Intruders No, chiquitísima O sea, Julio César Ella sí lo hizo todo en el cine Claro, imagínate ¿Cuánto tendrá otro? De serie estuvo en NCIS Modern Family Y Grey's Anatomy Y Grey's Anatomy En todas esas serie que son Mega exitosas De hecho Modern Family Yo vi el capítulo Donde aparece Que hay una niñita Que ve en una bicicleta Y le quitan la bicicleta El personaje este Que como que es como gordo Como que se la quita Para poder usarla Y ella es la niñita Que es súper protagonista En ese capítulo pequeño ¿Cuánto ayúdame con Will? Will que es el niño Que desaparece El leitmotiv prácticamente De Stormy Sphinx La persona que moviliza Todos los personajes Ha actuado Mira, él es muy pequeño Pero ha prestado su voz Para la película De Charlie Brown Que se estrenó el año pasado En nuestro país ¿Y su comercial De un bajar también, o no? No No, hombre Ese Mario Horton Que se parece un poco Menoró Pero ojo Ojo que uno de los Trabajos más importantes En su corta carrera Es haber trabajado ya Con Steven Spielberg En la película Puente de espías Una gran película De Steven Spielberg En el año 2015 Y él estuvo ya trabajando Bajo las órdenes De uno de los directores Más importantes Que mira Hace el link con ET Que se parece Mucho a Stranger Things Y ahí por ahí puede haber Una cosa Como que algo bonito Algo nostálgico Oye, qué increíble Ver el futuro prometedor De cada uno De estos pequeños Qué orgullo Siento yo Como para sus padres De ver que ya Desde la primera infancia Eran requeridos Para este tipo De protagónicos Y personajes Y de hecho Estuve averiguando A los niños Que trabajan en teleseries O en series ¿Sabes que se les paga Casi igual Que a los actores adultos? Sí Yo pensé que les pagaban Como la mitad Por ser más chicos Acá en Chile Se paga muy muy bien A los actores pequeños Y les da las facilidades También Para que ellos puedan Ser que es como un juego Bueno Y estamos viendo A Gaten Matraso Dustin Henderson Que es el joven Y desventado Dustin Tan solo tiene Una aparición previa Eso sí De las siguientes Dice Gaten Matraso Hizo de niño pobre En Blacklist Y también vemos ahí El Graham Jen James Pander Y sobre todo Raymond Redenton Que increíble Oye cantidad de papeles Eso es lo más sorprendente Porque son niños Que tienen 12 años 10 años Y que tienen una trayectoria Impresionante Un currículum eterno En producciones A nivel internacional Famosísima Y vemos que algunos Han triunfado Y después tienen una carrera Y siguen teniendo la fama Y el control de sus vidas Pero hay otros Que también en el camino Han perdido el control Oye Raúl Y esto nos entrega Solo un dato Que el niñito Que recién mostrado Apareció en el último Videotrip de Katie Perle Sí, también Y él Le han dado muchas gracias Por poner en la palestra Digamos esta enfermedad Que es no tener los dientes De adelante Que a los niños Le hacían mucho bullying Antes de él Fíjate Y aquí estamos viendo A Caleb McLaughlin Que es Lucas Sinclair Como el más Es como el más pragmático De todos los De los amigos De Stranger Things Hijo del policía De la academia policía Ya Pero salve Esto Por favor No estás tan perdido de tiempo No era el que hacía los ruidos No era el que hacía los ruidos Pero no estás perdido de cierta manera Porque de hecho Como que se piensa Que él podría ser Como el próximo Eddie Murphy Como irse por el lado De la comedia Incluso él Fíjate que se hizo famoso ¿Saben por qué? Porque cuando era chiquitito Lo eligieron Para hacer Simba En el Rey León En Broadway ¿En serio? O sea Él ya Ha sido protagonista De una obra De Broadway Que es Y nada más Y nada menos Que El Rey León En la última vez De Broadway Él fue protagonista Es impresionante Y también ha estado En En Imborrable La Ley y el Orden Forever Pero su personaje Más importante Es en una serie de televisión Que es de J.Low No sé si la conocen ustedes Que se llama Shades of Blue Sí En esa serie Él hace el personaje De J.J. Y es muy importante Dentro de la serie O sea El cabro A los Nada A los 12, 14 años El gallo ya es Famosísimo Tanto en Broadway Como en Hollywood Como en la tele Yo no sabía Cuanto que Bernardita Mielton Había trabajado No, no es ella Ella es Natalia Dyer La verdad que Ella no había tenido Mucha experiencia anteriormente Ha trabajado en varias películas Como Actos secundarios Un poquito menos que eso Uno de sus grandes logros Y de hecho el comienzo Su carrera Comenzó con Hannah Montana Ella participó en la película De Hannah Montana Y el gran éxito de ella Ha sido Ha sido Stranger Things Después de eso Tiene dos proyectos a futuro Pero no son proyectos tan importantes Siguen siendo proyectos Que probablemente No van a llegar al cine En nuestro país Pero Natalia Dyer Es una de las chicas Oye Y pololea Y pololea con el cabro Pololea con el actor Con el actor Que es su pareja ¿Qué te parece el actor ¿Quién hay de la serie? Es que O sea En la serie Como que tiene un pololo Pero además Es como especie De acosador Que es como el hermano de Will Pero Y ahora pololean En la vida real Tengo una pregunta ¿Cómo se gesta La llegada de Eleven Por ejemplo Al mundo Millie Boneground ¿Sabes que ella estaba? Al mundo de la tele En una academia de baile Ella estaba en esa academia de baile Con la niña Me olvidé ¿Cómo se llama ahora? Que es la que baila En el video decía Maite Montenegro No La una miranda No No Pero de verdad Es muy amiga De esa niña Que es la del video Decía Ay me olvidé ¿Cómo se llama? Y ellas son muy muy amigas Estuvieron en la misma academia de baile Y desde pequeña Ella estuvo ligada Al mundo de las tablas Y como les decía Bueno Partió justamente En algunos capítulos De varias series de televisión Incluyendo Modern Family Incluyendo Maddie Ziegler Maddie Ziegler Es la mejor amiga de baile Gracias Nati Entiendo yo Maddie Ziegler Vamos a hablar de los quesitos Fíjate que En Once Upon a Time Focó su papel principal Que es El papel de Alicia Pero es increíble O sea Cuando uno ve que tu hijo O tu hija Tiene ese talento Qué importante es potenciarlo Darle las herramientas necesarias Llevarla a los castings Abrir una cuenta de ahorra Abrir una cuenta de ahorra Va a ser muy suculenta Con cuidado Recordemos que La misma Mili Pasó un periodo De cansancio Bastante fuerte Donde tuvo que suspender Alguna actividad Entonces claro Es importante cuando ve Justamente ese talento Pero estar ahí Y que ese talento Siga siendo un juego Entre comillas Cuando son niños No un trabajo María José Rojas Quiere opinar Roberto Dice lo siguiente María José Rojas Dice ¿Y qué hacemos El 2710 Nosotros los pobres Que no tenemos ¿Eh? Dice Ven intrusos Es cierto ¿Qué pasa con la gente Que no tiene Netflix Que se consiga una clave Con 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 una clave No, no, no Michael Lozano Con su tarjeta de crédito Oye José Rojas Pero te falta Diga Te falta Fing Wolf Porque para mí Es el más importante De todos Ah si te busco No hay problema Es el protagonista De la serie Y que ojo Que es el único Que está haciendo El link real Él actúa en IT Y que probablemente El personaje que se roba La película en IT Es el personaje chistoso El personaje carabatero Es todo lo contrario De lo que hace En Stranger Things Si no han visto IT Por favor Vayan a verla Porque es una película Muy importante Que no solamente habla De Obviamente hay mucha gente Viendo el país del terror Pero tiene mucho que ver Con la infancia Tiene mucho que ver Con los miedos De cuando uno era niño Oye que increíble Es el hermano De la Bernadita Middleton El hermano El que vive en la misma casa El que oculta A Eleven en su casa Claro Ahí está El hermano El hermano No Ese es el hermano De Oye Es el hermano menor Pero acá hay algo Que es clave O sea Que increíble Que hubo un paso Ahí sí Perdón Ahí sí Ese sí Se nota caleta No ese no es No pues qué Es el otro Nada que ver Eso es un campo Sin niño En sombra Sin Wolfhard Es este Te juro que sé Pero seguimos Algo está haciendo Ya Pero si es niño ¿Cómo va a estar haciendo eso? Porque ¿Por qué o tanto? ¿Qué es eso? Haciendo publicidad Sin Wolfhard Sin Wolfhard Y yo digo ¿Cómo hicieron Como este cruce Desde la televisión Las series más tradicionales En el mundo Más real Digamos en Norteamérica Y luego pasar a esta nueva señal Que es Netflix Netflix hoy la lleva Absolutamente Es la plataforma Más exitosa? A ver perdone Yo creo que Netflix Junto a Amazon Que también está generando Que se puede cancelar Algunas que tienen que ver Con Harvey Weinstein Otro caso Escandaloso En Estados Unidos Pero Netflix Está haciendo películas Y no solo está haciendo películas Para la televisión Está haciendo películas de verdad Ya tenemos el caso de Ox Ya de un director coreano Y por favor vean El juego de Gerald Si tienen Netflix Vean el juego de Gerald Que está basado en una novela De Stephen King Que es tremenda película Tremenda película Producida por Netflix Cosas para ver No y la cantidad de documentales Por ejemplo el otro día Estaba viendo La vida de John Lennon Era toda una broma Ahí está Finn Wolfhard El gran de Finn Wolfhard Que en IT También trabaja Con lentes potobotellas Y aquí Es el niño inocente En IT Es el niño más pillo Yo a él le veo Demasiado futuro como actor De verdad que De todos los niños Inclusive sobre Millie Bobby Brown Perdónenme los fanáticos Creo que Finn Wolfhard Es la estrella de este show Oye recuerdo Cuando estuvieron con Él lleva la trama Él lleva la trama Claro En un late En Estados Unidos De Jay Leno No sé si fue con Jay Leno No era Jay Leno Jimmy Fallon Jimmy Fallon Y jugaban como A un juego de mesa Y Millie Bobby Brown Un rapeó Increíble Un rapeó Millie Bobby Brown O sea yo dijiste Cabrón hermano Tú vienes cantante Ella era youtuber Antes también Entonces tiene muchos videos De youtube Donde ella canta Efectivamente Y rapea De hecho como que Famosa por Se hizo famoso En youtube Por rapear como Nicki Minaj Que bacán Muy rápido Muy rápido Bueno hay que decir Hasta mañana Agradecerle presencia Melita Melita La torre Que estuvo hoy día Con nosotros Linda preciosa Que linda Mañana absolutamente En vivo Acompañando al público Y ya viene Vivir Vivir Oye Gracias 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 Chao equipo Chao todos Gracias por estar aquí Besos Gracias por estar Ya viene Vivir Bien Avísale a tu mamá Tu papá Tu tía Todos No se cambien Te la re Chao Chao